El Ahorro El Ahorro es una virtud basada en la previsión, que consiste en evitar un gasto superfluo, a fin de tener recursos para cuando se necesite adquirir algo realmente necesario o hacer frente a una dificultad. Lo que ahora voy a decirte, lo que ahora voy a decirte es pura sabiduría, un poquito cada día va llenando la alcancía. No solamente la persona se beneficia moral o materialmente con el ahorro, también se beneficia la familia, que vive sin temores ni angustias económicas, y la sociedad, porque esos ahorros se convierten a través de instituciones especializadas en fuentes de producción y de trabajo, que engrandecen una nación y aseguran el bienestar de sus habitantes. Ahorra una parte de tus ingresos, aunque sea muy pequeña, como una obligación. Gasta el resto de tus ingresos cuidadosamente, tratando de utilizarlos bien. No utilices nunca tus ahorros para los gastos corrientes, guárdalos para los acontecimientos extraordinarios. El libro gordo te enseña, el libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento hasta la clase que viene.